Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Bienvenidos a una nueva entrega del Virus Deportivo Un show de televisión con respaldo popular Que tiene la cobertura más completa del béisbol invernal dominicano Y otras disciplinas En el día de hoy desde el Estadio Julián Javier en San Francisco de Macorís Hogar de los Gigantes del Cibao Nos ubicamos en San Francisco de Macorís Escenario del partido número uno de la serie final del béisbol invernal dominicano Donde los Gigantes derrotaron 5 por 1 a las Águilas Kelvin Gutiérrez batió de 4-3 con 2 remolques y 1 anotación César Valdés se apuntó el triunfo logo de 5 episodios con 2 hits Una vuelta, también un boleto y 3 ponches Ronald Guzmán se fue con un par de dobletes sencillo y 2 anotadas La única carrera de las Cuyayas llegó en la parte alta del tercero con un cuadrangular de Francisco Peña El segundo encuentro de la gran final se jugará este martes en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros A las 7 pm hora de RD, 6 este de los Estados Unidos Los Gigantes dominan la serie Un Juego por Cero Línea de Ahumados Don Piero Choriniza Don Piero Si es Don Piero, si lo quiero Con el respaldo de Embutidos Nueva Era Sephora Donde la calidad supera la tradición Línea de Ahumados Don Piero